Esto corresponde a Daule, cielo nublado, el cual igual tenemos a esta hora y hay importantes novedades ahí justamente en la avenida León Flores Cordero porque desde ese martes, es decir, desde mañana arrancarán los trabajos en esta vía. Será un total de 7 kilómetros en donde se levantará y reemplazará por completo la capa asfáltica por el mal estado en el que actualmente se encuentra la vía. Seguramente usted se ha percatado y se ven las imágenes, todos estos desniveles producto de estos baches el cual la gente en más de una ocasión ha tenido que esquivarlos para evitar caer en ellos y lo que podría ocurrir es un accidente de tránsito. Eder Chem está en el lugar y nos tiene más detalles acerca de ese trabajo que va a arrancar, como lo decía, el día de mañana. Eder, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal Valerio y amigos televidentes? 9 de la mañana con 4 minutos. Así es, esta obra que había sido solicitada por quienes viven principalmente en estas urbanizaciones de la parroquia La Aurora había sido solicitada desde el invierno pasado. Fíjense ustedes los desperfectos que tiene principalmente la carpeta asfáltica, son ondulaciones, grietas, desniveles que dificultan la correcta fluidez vehicular y es precisamente eso lo que se va a intervenir. Ya el anuncio lo hizo la prefectura desde mañana, martes 30 de abril en horario nocturno, se empezará a intervenir por carril, eso sí, por tramos, esta importante arteria vial, hablamos de la avenida León Flores Cordero. Nosotros nos encontramos aquí con José Tenelema, el ingeniero José Tenelema, coordinador de infraestructura, quien nos va a dar detalles. Ingeniero, se van a intervenir por tramos, ¿qué significa eso para que la gente que circula usualmente por esta vía conozca los detalles? El trabajo está planificado para sete tramos, el primer tramo va a ser ejecutado desde el puente Vicente Rocafuerte hasta el sector del condado, el segundo va desde el condado hasta el sector de Villa Club y el tercero es hasta el sector de Frenta Matices. Vamos a hacer un trabajo por cada tramo, iniciamos en el tramo 1 el día de mañana, 30 de abril, en los trabajos en el puente Vicente Rocafuerte, el fresado de toda la carpeta asfáltica y luego vamos a hacer un recapeo de 10 centímetros de una nueva carpeta. Ahora, es un trabajo que indudablemente va a generar malestar o va a generar que las personas que se movilizan por esta avenida se tomen más del tiempo que usualmente lo hacen al transitar por aquí. Es importante reconocer que este tipo de obras van a generar molestias, el trabajo va a ser principalmente en la noche, nosotros vamos a tener un trabajo constante de comunicar a la ciudadanía sobre cómo se van a ir ejecutando los trabajos continuamente para que cada uno vaya tomando su previsión respecto a los tiempos para la salida de su trabajo y demás actividades cotidianas. Ahora bien, ustedes nos van a intervenir carril por carril, cada sentido tiene tres carriles, es decir, van con un carril en uno de los sentidos, luego con el otro hasta terminar para no colapsar totalmente la avenida. Bien, tenemos un problemita con la señal, pero lo que sí podemos destacar es que, como bien lo decía Er también en su reporte, los trabajos comenzarán a partir de mañana, son siete kilómetros, una extensión bastante grande, lo que va a atenderse y lo que va a reforzarse, a cambiar por completo esa capa asfáltica que es tan necesario, producto de las fuertes lluvias y el paso del tiempo también, y lo que ha complicado la movilización de ese importante número de personas que habitan y que trabajan aquí en la zona de la Aurora, en la avenida de León Flores Cordero, porque claro, al momento de intentar esquivar estos baches pueden representar un peligro para toda la gente que circula, así que así las cosas, hacer un trabajo importante, va a haber algo de tráfico sin duda, molestias, claro que sí, pero es necesario para después del tiempo que se tiene planificado que duren estos trabajos ya poder hablar de una vía que se encuentra en óptimas condiciones para poder circularla, así que así las cosas en este punto de El Cantón Daule, en la avenida de León Flores Cordero. Recordamos entonces, a partir de mañana arrancan estos trabajos. Y seguimos en Exteriores ahora con otro tipo de información, porque tres personas fueron asesinadas tras un ataque armado en los exteriores de un centro de rehabilitación clandestino ubicado en el suburbio de Guayaquil. Este hecho violento quedó grabado por cámaras de seguridad, pero también por celulares de los mismos asesinos. Ricardo Alcíbar nos tiene la información desde ese lugar. Ricardo. ¿Qué tal? Así es, muy buenos días. Permanecemos acá en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, exactamente entre las calles 47 y Rosendo Áviles. Producción, ayúdeme nuevamente con los videos que fueron grabados por los mismos criminales asesinando a estas tres personas y dejando a dos más heridas. Ahí se ve como los delincuentes llegan en un carro plateado. Se bajan tres de ellos, dos para asesinar con armas de fuego, uno con una pistola y el otro con una arma larga. Y un tercero que está grabando todo lo que ocurre y finalmente un cuarto que queda al interior del vehículo esperando a que sus compañeros de delincuencia se suban a estos vehículos para huir del lugar. Ahí se ve como asesinan libremente a tres personas que estaban en el patio frontal de esta clínica clandestina, de este predio que funcionaba como una clínica de rehabilitación. Hagamos el zoom a la puerta, por favor, Edir Robalino, donde está el sello de clausura. Ahí justamente la intendencia de policía del Guayas colocó el sello de clausura tras este evento delictivo. Primero, por el evento delictivo como tal y segundo, por no contar con los títulos habilitantes para poder funcionar una clínica de rehabilitación. Por lo menos yo contabilizo unos ocho impactos solamente en esa puerta donde está el sello de clausura. En esa puerta negra metálica también vamos a hacer la toma de las rejas para que vean la fuerza que cuentan estas municiones con la que operan los criminales. Aquí vemos uno de los huecos. Los fierros están completamente torcidos. Por el lado de acá, un hueco de mayor magnitud. Son al menos tres estructuras criminales solo entre estas calles, entre Robles Chambers y Rosendo Avilés, que intentan tomarse los espacios en este punto del suburbio de la ciudad de Guayaquil. Finalmente, para orientar un poco geográficamente y contar un poco lo que ocurre en este lugar, solamente a dos casas de este inmueble. En esa casa blanca que vemos ahí con rejas blancas también, fue donde un menor de 17 años fue asesinado a tiros. Mientras estaba reunido con más personas, estaban conversando en la parte exterior de ese inmueble y allí fueron atacados con armas cortas, con pistolas. Afortunadamente, el resto de personas congregadas en ese punto logró huir, logró replegarse de este punto y no fueron alcanzadas por los impactos de balas. Sin embargo, el blanco del ataque, que sería el menor de 17 años, sí murió. Estamos también, hagamos la toma por el lado del frente, donde viene ese carro color azul, acá a dos cuadras. Si nos llegamos exactamente hasta donde está la pared negra, dos cuadras a la izquierda se encuentra la casa donde fue detenido el menor de edad que asesinó al conductor del bus de la línea 45. Un evento repudiable que fue de conmoción a nivel nacional y que incluso escaló a niveles internacionales por la violencia en la que se ve en el video y cómo operan estos delincuentes, que lamentablemente en muchos de los casos son menores de edad. La ciudadanía está aterrada ante estos eventos violentos, ante la violencia que ha tomado también la delincuencia. Y antes de finalizar, hagamos acá, si es que llega el Zoom, desde la distancia donde estamos a dos cuadras, se encuentra el estero. También información policial nos ha indicado que por esos espacios acuáticos, muchas de las ocasiones, los delincuentes huyen de la presencia de la policía. La ciudadanía pide mayor resguardo por parte de la Policía Nacional, por parte de las Fuerzas Armadas, para recobrar un poco la paz en este punto del suburbio de la ciudad de Guayaquil. También se conoce que la Policía Nacional, perteneciente al Distrito Portete, está investigando este evento delictivo. Sin embargo, al momento no se cuentan con detenidos y nosotros estamos a la confirmación y a la espera de mayor información que pueda darnos la Policía Nacional y las autoridades correspondientes que están investigando este evento violento. Ocurrido la noche de este sábado, que deja como saldo tres personas asesinadas, dos más heridas y una clínica de rehabilitación clandestina clausurada por completo. Hasta acá la información desde el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Regresamos a Estudio con más. Muy buenos días. Gracias, Ricardo. Nadamente el suburbio de la ciudad se ve empañado por este tipo de hechos violentos. En este caso, el asesinato de varias personas, después de que sujetos llegaron en un auto a disparar directamente hacia esa clínica clandestina. Igual le daremos seguimiento a este tema. Y seguimos en exteriores ahora, en cambio, por respuestas de la Fuerza Pública, porque la policía atrapó a los cuatro sujetos captados por cámaras de seguridad robando en una farmacia ubicada en la Vía de la Costa. Este grupo delictivo fue capturado de un operativo ahí mismo en el suburbio de Guayaquil. Catalina García, desde el cuartel Modelo, nos tiene los detalles. Catalina. ¿Qué tal, Valer? Amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, tú has mencionado, compañera, estos sujetos que fueron captados por cámaras de seguridad han sido atrapados. Tenemos las imágenes en pantalla, momentos en que los cuatro hombres delincuentes encapuchados ingresan a una farmacia ubicada en la Vía de la Costa, en una plazoleta de este sector. Ingresan y someten a las personas que estaban comprando en esta farmacia. Uno de ellos, de forma violenta, se trepa a la vitrina, va hasta la caja de local a llevarse el dinero en efectivo y también las pocas monedas que en ese momento habían recopilado para el tema de los cambios. Mientras otro de los delincuentes estaba llevándose lo que más podía, de las vitrinas, shampoo, cremas, incluso también medicamentos. Estos cuatro sujetos que fueron captados por cámaras de seguridad en un robo que se registró la noche del sábado 27 de abril, fueron atrapados el día de ayer por la policía judicial en el suburbio del puerto principal. Realizando un operativo, los agentes policiales llegaron a las calles Vacas Galindo y lograron captar a estos sujetos que ya se encontraban circulando en el mismo carro en el que se embarcaron al momento en que fueron a robar a la farmacia ubicada en la vía a la costa. Los tenemos en pantalla. Son estos cuatro sujetos, tres de 22 años y uno de 29, que fueron atrapados ese fin de semana por agentes de la policía judicial. Son ellos los que robaron esta farmacia ubicada en la vía a la costa de forma violenta. Incluso en el video que nosotros hemos proporcionado en pantalla, se escucha el audio como con palabras obscenas, incluso intentan someter prácticamente a la cajera obligándola a que se encierre en el baño mientras que le decían a las personas que estaban comprando que no opongan resistencia, sino los iban a disparar. Y efectivamente, si querían, lo hacían, porque al momento que la policía judicial los atrapó, les encontró armas de fuego y también municiones. Es decir, estas armas estaban cargadas. Y si les daba la gana, podían disparar. Los agentes policiales muestran estas imágenes para que las personas que hayan sido víctimas de este grupo delictivo coloquen sus respectivas denuncias. Ya son señalados por la comunidad del tema de la vía a la costa como los que constantemente están sondeando esta zona, rondando el lugar. Sin embargo, en el sector de La Porteta, hay quienes ya han indicado a la policía que son ellos los que se meten a robar en diferentes locales, tanto de venta de celulares como de repuestos y también el tema de las farmacias. Reconozcan a estos cuatro sujetos que han sido atrapados por la policía judicial para que coloquen sus respectivas denuncias aquí en la Fiscalía de Flagrancia. Finalmente fueron atrapados estos violentos hombres que forman parte de un grupo delictivo dedicados a esta actividad ilícita. Esco, te puedo informar hasta esta hora de la mañana, Valeria, tú sigas con más en estudio. Compañera, que tengas buenos días. Igualmente para ti, Catalina, gracias por la información desde los exteriores del Cuartel Modelo. Son las 9 de la mañana con 15 minutos, amigos, momento de una pausa, pero al volver mucha atención, talleres de pastelería y barbería impulsan el municipio de Guayajil. Con más información, amigos, es momento de revisar cortes de energía que se van a retomar el día de hoy. Recuerden que durante el fin de semana no se llevaron a cabo, pero el día de hoy sí va a haber estas desconexiones programadas. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, en el horario de 10 de la mañana, a 1 de la tarde. Por mencionar algunos sectores, está la urbanización Puerto Azul, la cooperativa Casitas del Guasmo, Colinas de la Florida 1 y 2 y Guerreros del Fortín. Esa es una de las franjas que tenemos para el día de hoy. Otra, por mencionarles a ustedes, está de 12 a 3 de la tarde, que es Ciudadela Montebello, Fuerte Militar Quinto Guayas, Bastión Popular y la Ciudadela Rotaria, para que lo tengan muy en cuenta y que dentro de lo posible uno se pueda organizar. Pero si usted desea saber con mayor detalle el horario, dependiendo de su sector, usted puede escanear el código QR que le ponemos en pantalla para que de esta manera la dirija hacia una página de SNEL, pone sus datos y esa es su cédula o el código único de electricidad que aparece en su planilla y ahí le va a reflejar el horario exacto, la franja donde se va a manejar esta desconexión. Recuerden que son horarios que se manejan de forma diaria, es decir, pueden variar de un día con el otro para que usted igual lo tenga muy en cuenta. Y ante los reclamos ciudadanos por incrementos de hacer triple en las planillas eléctricas, SNEL recuerda que esos valores dependen del consumo de luz. La entidad basa sus cálculos en un tarifario de kilovatio hora a escala nacional. El doble y hace el triple del consumo en los valores de las planillas de energía eléctrica. Esa es la queja que decenas de usuarios han expuesto desde hace una semana en la agencia de SNEL de Guayaquil, pues aseguran que el valor que se les está cobrando no refleja el consumo del mes de marzo. Pero ¿cómo se calcula el gasto por el consumo de energía eléctrica en Ecuador? La tarifa de energía depende del consumo de luz y mientras más alto es este consumo, más elevado es el valor a pagar. Según el tarifario de SNEL-EP, el kilovatio hora en Ecuador tiene un costo promedio de 10 centavos para el sector residencial. En Ecuador el consumo promedio mensual de un hogar de clase media es de 250 kilovatios al mes. Si multiplicamos este valor por el costo del kilovatio hora, que es de 10 centavos, da como resultado 25 dólares. Este sería el valor total a pagar. Pero hay que tener en cuenta que a partir de los 300 kilovatios el valor unitario cambia. Es decir, aumenta de valor. Pongamos un ejemplo para entenderlo. En esta planilla el monto a pagar es de 151 dólares con 68 centavos, mientras que el consumo total asciende a 1290 kilovatios. Con solo dividir el consumo para el valor total a pagar tenemos el costo unitario del kilovatio, que en este caso es de 0,117, tomando en cuenta las milésimas. Este es el valor del kilovatio hora. Desde el Ministerio de Energía se ha señalado que el motivo aparente del alza en los valores de las planillas se debe al incremento de las temperaturas en la zona costa, por lo que algunos usuarios pasaron de su escalafón regular de consumo al siguiente. Las altas temperaturas pueden generar que en una vivienda o una familia aumente el tiempo de consumo de sus electrodomésticos, como ventiladores y acondicionadores de aire, por lo que el consumo mensual también aumentaría. Por lo tanto, una persona que normalmente paga 25 dólares por un promedio de 300 kilovatios mensuales, si en el mes siguiente su consumo sube a 700 kilovatios, el valor a pagar pasaría de 25 a más de 80 dólares. En resumen, la clave para saber si le están cobrando más del valor justo radica en comparar el nivel de los costos, que vienen detallados en las planillas mes a mes. Pero además, quienes tienen medidores inteligentes pueden verificar diariamente su consumo en la APP de CENEL. Y en el caso de los medidores convencionales, los ciudadanos pueden usar el simulador de CENEL disponible en la página web o en la aplicación móvil para constatar el promedio mensual a pagar, ya sea por lectura del medidor o por la cantidad de consumo medido en kilovatios. Denuncias en 24 horas Arrancamos con el segmento de denuncias y queremos mostrarles las siguientes imágenes. Que se trata de un delincuente que se dedica a robar retrovisores en vehículos en Guayaquil, que fue captado e identificado por las cámaras de un ciudadano. Ahí está ese sujeto. Mire, con el uniforme, lamentablemente, que es un delincuente actualmente. Gorra, mascarilla. Según testigos, el sujeto lleva un año cometiendo este delito en el túnel del retorno a Moldelfortín en la vía perimetral. ¿Qué es lo que pasa? Este sujeto aprovecha los semáforos para llevarse los retrovisores, los espejos de cada uno de los autos. Y después de eso, después de eso los anda vendiendo. Y uno tiene que andarle pagando a ese sujeto para que le dé efectivamente este artículo, estos espejos. Y él actúa con cuchillo en mano. Ahí están las imágenes para que lo puedan identificar a este sujeto, que ya se lo ha completamente identificado al sujeto en la calle. Que él opera así en los semáforos y que, entre comillas, de lo que se conoce y de lo que los mismos perjudicados se identifican, que van directamente a mujeres también, que las vean a lo mejor un poco más indefensas y sin poder resistirse a que se lleven estos espejos y retrovisoras. Así que ahí está el sujeto, también un llamado a la policía. Si la misma gente lo ha identificado, es momento también de que ustedes, como autoridad, lo identifiquen y lo detengan. Así que ahí está, clarísimo, este hombre que delinque con gorra, con mascarilla, con cuchillo en mano y que se lleva partes de los vehículos, específicos de los retrovisores. Y un bus que ha captado, pasándose la luz roja del semáforo en las calles Tunguragua y Clemente Vallen. Clarísima la infracción, ahí está. Incluso, mire, si pasaba unos segundos o más tarde, podía ocurrir tranquilamente un accidente de tránsito. Es el chofer de la línea 49, hace caso omiso, ahí está el número del disco, 1348, del semáforo rojo y esto lo hace dos veces. Así que atención con aquello, porque ahí está el disco de la unidad, como estos sujetos no les importa que esté un semáforo en rojo y que sea la señal de detenerse. No, él sigue. Y se pasa dos, mira, ahí está, más adelante sigue pasando el semáforo en rojo. Esperamos la sanción entonces a este conductor y claramente no debería estar bajo el volante porque si no respeta los lineamientos básicos al momento de circular, está muy equivocado. Y los ciudadanos denuncian al conductor de un vehículo que permite que dos niños vayan asomados en la parte superior del mismo. El problema aquí es que en el caso de que ocurra un accidente, las consecuencias para los menores de edad podrán ser severas. La ciudadanía pide mayor presencia de agentes de tránsito para que se puedan controlar estos comportamientos. Seguro lo hizo a lo mejor con buena intención para que los chicos puedan distraerse un poquito, para que puedan divertirse, para que puedan tener la mejor visión. Pero lo cierto es que sí, tienen medio cuerpo afuera, lo cual también implica un riesgo para ellos. Así que mucha atención y mayor responsabilidad por parte de los padres de familia, ¿no? A saber qué pasa con sus chicos al momento de salir en carro. Eso claramente puede ocasionar, Dios no quiera, alguna desgracia. Así que mucha atención con aquello. 24 horas te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Diluamos justamente en la vía perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas. En el momento exacto. Muy bien, y les contamos ahora que el municipio de Huequil impulsa talleres de pastelería y barbería en su centro polifuncional Sumar, es un basión popular. Son alrededor de 45 alumnos a los que se les otorga la oportunidad de emprender para generar sus propios recursos. Samuel, de 18 años, y Freddy, de 21, están tomando un curso de técnica básica de barbería en el centro polifuncional Sumar del municipio de Huequil, ubicado en Bastión Popular. Ambos buscan crear sus emprendimientos y así sustentarse económicamente. Para salir adelante, sacar adelante a mi familia y bueno, tener un emprendimiento y tener mi propio dinero. Esto genera bastantes recursos, entonces quiero seguir adelante con él. Incluso en sus barrios ya se conoce el talento que tienen, pero encuentran en estos talleres la oportunidad para mantenerse actualizados. Cada día se aprende más, sale algo nuevo, entonces quiero seguir aprendiendo todo lo que salga, muchas cosas. En mi casa siempre he cortado pelas y ya tengo casi tres meses cortando pelas. Raquel Rivera, profesora de este curso, espera que sus alumnos se mantengan motivados a seguir aprendiendo y logren crear sus propios ingresos. Y me gusta enseñar ese arte, me gusta que la gente tenga una manera de poder emprender. Se ve que quieren tener conocimientos de esta profesión. Aquí también se imparten cursos de pastelería. Valeria Oquendo, de 19 años, pastelera y emprendedora, comparte con su mamá el amor por esta profesión. Hubo un tiempo que ella y yo, bueno, mi mamá no tenía algo fijo, entonces se puso a vender postres, se puso a vender postres y así empezó emprendiendo y emprendiendo. Y adquirí ese gusto por la repostería, por la pastelería. Luis Olaya, profesor de pastelería, afirma ver el progreso de sus alumnos día tras día. Algunos me han dicho que ya hice mi torta, mi primera torta y la logré vender y es muy satisfactorio. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre octubre y diciembre del 2023, la tasa de desempleo en Guayaquil bajó a 3,5%, una reducción en comparación al 2022, cuando se ubicó en el 3,6%. Muchos de estos alumnos no pasan de los 25 años y demuestran que cada vez son más los jóvenes que buscan salir adelante, por ellos y por sus familias. Eso último es muy importante, sin duda, así que ahí está una opción, esos talleres que se imparten en el polifuncional SUMAR, en este caso de pastelería y barbería, para de esta forma empezar haciendo sus propios ingresos y de esta manera tan óptima como es emprender. Con esto de aquí nos estamos despidiendo, amigos. Recuerden que a la una de la tarde tenemos más información. Que tengan un buen día. ¡Gracias!